Música Me quiero dar la bienvenida en nombre de Cristina en nombre del Ministro de Justicia y Seguridad Martino Campo y en nombre de quien siempre me acompaña, jefe de la Policía Metropolitana Horacio Fernández Yo sé que hace meses que vienen trabajando y han sido seleccionados entre un montón de compañeros suyos y sin ninguna duda fueron los elegidos y los mejores para esta función Una función policial que como bien dijo la rectora es distinto a cualquier otro trabajo porque acá, aparte de lo que se da por el prójimo, por los vecinos, por quienes fueron convocados para esta función es hacer el bien, estar cerca y a veces hasta dar la vida por alguien que lo necesita Y es el proceso de incorporación que se lleva cumpliendo el protocolo de incorporación a la Policía Metropolitana que van cumpliendo distintas etapas y todo el año pasado ellos han ido superando con éxito cada una de las etapas de incorporación y esto hizo que entre los más de 12.000 jóvenes que iniciaron el trámite inscribiendo por la página de incorporaciones hoy resultaran 650 los elegidos, que son los mejores, aquellos que reúnen las condiciones y las aptitudes necesarias para ser formados como policías metropolitanos En el valor del servicio a la comunidad por sobre todas las cosas, la disciplina, el orden, el respeto a la justicia el afianzamiento a la libertad y ese es nuestro desafío, cada año nosotros iniciamos con las mismas energías que el primero Es importante porque esto marca el crecimiento de nuestra institución una buena selección, como dijo la rectora, cada día nos esforzamos más en ir puliendo todos esos temas como el crecimiento del instituto, el instituto crece año a año como dijo la rectora y yo lo ratifico, que esto no es una búsqueda de un trabajo no es una salida laboral, acá la policía tiene que dar mucho para entre sí primero como camaradas para poder trabajar en conjunto y después para servir a la comunidad la comunidad está ansiosa de tener una buena policía, una policía que los cuide, que los asista, que los ayude y eso es lo que queremos, tener lo mejor y que sigamos siendo reconocidos como los mejores policías de la Argentina Música